La historia comienza ya por el mes de marzo, que yo si bien conocía la historia del negro Toby, en realidad el señor es Pedro II Díaz, él es de Córdoba, es un camillero del Hospital de Niños y que se ha dedicado de hace muchos años a ayudar a la gente muy humilde del norte de nuestra provincia, del sur de Santiago del Estero, inclusive cada tanto van al Chaco, al Impenetrable. Yo veo esa nota, había una dirección de mail y decidí escribirle, diciéndole que admiraba lo que hacía y preguntándole cómo se podía hacer para ayudarlo. Entonces uno de los hijos me contestó que se podía organizar una campaña. Bueno, después por ciertas cuestiones fueron pasando los meses, hasta que ahora por el tema del invierno, pensando en todas las necesidades de esa gente, hablando un día con mi esposo, me dice ¿Qué pensás? ¿Lo vamos a hacer? Sí, lo vamos a hacer y comenzamos un poco de boca en boca. Después una amiga me da la idea de hablar con Sabina, hay que hacerlo a través de la radio para que tuviera mayor difusión. Bueno, vengo a hablar con Sabina y de ahí comenzamos con la campaña. Así que, bueno, en eso estamos, recolectar sobre todo alimentos no perecederos. Él me dice que ropa tiene bastante y que, bueno, lo que se le termina enseguida cuando él va a repartir son los alimentos. Siempre la gente de San Marcos se suma cuando es un hecho solidario, responde muy bien donando lo que pedimos, porque hay veces que la gente muchas veces dona lo que tiene. En esta ocasión nosotros focalizamos en el alimento no perecedero, principalmente él hizo hincapié en lo que es leche, aceite, harina y después las cosas de primera necesidad, podemos decir arroz, polenta, fideos. Y lo que estamos pensando es el próximo lunes que es feriado, hacer una campaña de cierre, una movida un poco aquí fuera de lo que es en nuestro estudio, con, si tenemos suerte, la presencia del Negro Toby, que va a ser quien directamente se va a llevar todo lo que recolectemos para luego ser entregado a estas familias que viven en el norte de Córdoba y en el norte de Santiago del Estero. Bueno, aproximadamente son unas 5.000 familias, él visita muchos parajes, porque no son lugares que concentran mucha cantidad de personas, sino son pequeños parajes, donde realmente ni siquiera tienen agua potable. Invitamos a la gente que quiere conocer un poco más acerca del trabajo del señor Toby, puede ingresar a la web, teclea en el Google, Negro Toby, y ahí van a tener incluso videos, y uno de los videos entrevistado por Gastón Pols en su programa, cuando le estaba transitando todas estas realidades difíciles, contando y mostrando la realidad, porque realmente es muy cruel ver en cómo viven.